Tía Shela y tía Maya viven con mi abuelo en el campo. Maya no es tía mía de verdad, pero para mí como si lo fuera. Al principio, mi abuelo no quería que Maya viviera allí, pero después les dejó hacer un cuartico al fondo del patio. Y ahora el cuartico es lo más lindo de la casa. Tía Shela tiene muchos amigos que le ayudaron a construir el cuarto y siempre le están regalando adornos muy bonitos. Ella es diseñadora y le encantan esas cosas. Aunque a mí lo que más me gusta es como toca la guitarra y las canciones que compone. ¡Qué belleza! Sobre todo la última que le hizo a Maya. Lo había empezado a escribir en el diario, pero en la escuela hay un concurso de redacción. El título debe ser una linda historia familiar. Y voy a hablar de tía Shela. ¿Qué les parece? Pues... sí, me parece muy bien. Yo creo que debíamos contarle a Mariana lo de Shela y Maya. Ella está tan ajena a todo. A mí me preocupa mucho cómo lo va a tomar. Ya Mariana no es una niña, Verónica. Ella tiene suficiente edad como para entender de esas cosas. No creo que vaya a haber problemas. Ojalá que así sea. Y alrededor del cuartico hay cantidad de flores de mariposas. ¡Una delicia! A tía Shela le encanta el olor de las mariposas. Y tía Maya le hizo un jardín. ¿Por qué no hablas con Rafael? A ver si le puede transcribir las canciones. Yo creo que hay una prima suya que tiene el mismo problema de tu tía. ¿Javier? ¿Cuál problema? Ese de que compone canciones pero no puede llevarlas al pentagrama. Porque no sabe escribir música. ¿Qué tú querías, mamá? Esas son mis tías. ¡Mi niña! ¿Y esa corneta, mujer? Se la compré a mi sobrina en un carricoche que pasaba. Traía unos monitos más lindos. Pero si te traigo uno, capaz que me digas que ya estás muy grande para muñecos. Bueno, tía, también estoy grande para cornetas. ¡Ay, mi niña! No te apures en ser adulta. En todas las etapas de la vida suceden cosas maravillosas. ¿Y Maya dónde está? ¡Maya! Maya, despierta y sal de la java que ya llegamos. No vino, no pudo venir. Pero te mandó un regalo. Yo no sé hasta cuándo tú vas a ocultarle eso a Mariana. ¿Cuál es la idea? Que lo descubra ella sola. Es que no sé cómo decírselo. Si quieres, yo te ayudo. Mariana, tía Shela tiene algo que hablar contigo. Es sobre Maya y yo. Ay, ¿qué pasa? La cuestión es que nosotras nos separamos, Mariana. Tía, ¿pero por qué? Ya no se aman. A veces el amor no lo puede todo. ¿Qué pasó? Tu abuelo le dijo cosas muy feas a Maya. Y ella ya no quiere seguir viviendo allí. Se fue para casa de sus padres que viven en Camagüey. Imagínate tú. Maya quería que yo me fuera con ella. Pero yo no quiero dejar al abuelo solo. ¿Oigo? Abuelo, soy yo, Mariana. Mi amor. Tía Shela está ahí. Sí. Decidió pasarse unos días con nosotros. ¿Y tú dónde estabas? Tuve que dar un largo viaje. ¿Un viaje? ¿A dónde fuiste? Espérate. Maya, ¿quieres hablar con Mariana y con Shela? Tía Maya está ahí. ¿Con quién tú hablas? Sí, yo la fui a buscar. Ella es parte de nuestra familia. Abuelito.